Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, señora Nieto Castro. Gracias, presidenta. Consejera, como ya seguro que tenía usted noticias y ha visto en la exposición de motivos, se está produciendo pesca furtiva de atún en la bahía de Algeciras y eso está ocasionando no solo el problema a la propia especie del atún, sino también está ocasionando daño a la población de cetáceo. Los delfines tienen un santuario biológico en la bahía de Algeciras y queríamos interesarnos por las razones por las que la Junta no está haciendo la vigilancia necesaria en una bahía que, por otra parte, es fácilmente controlable porque es pequeña y qué medidas van a adoptar ustedes para acabar con estas prácticas y salvaguardar también la población de cetáceo. Gracias. Sí, muchas gracias, señora Nieto. Señora consejera. Sí, señoría. Reiterar, aunque ya en la anterior comisión también tuve oportunidad de informar sobre el tema, que las aguas de la bahía de Algeciras son aguas exteriores a efectos de pesca. Por ello, la competencia de su vigilancia estatal. Lo que sí tiene competencia la consejería es en comercialización y trazabilidad de los productos de pesca para lo que contamos con el plan anual de inspección pesquera y acuícola para el 2015. En el marco de este plan, aplicamos medidas para verificar la procedencia lícita de las capturas de atún rojo conforme a lo que exige la normativa comunitaria. Sí, muchas gracias, señora consejera. Señora Nieto. Consejera, la Junta de Andalucía tiene al menos una embarcación en la bahía de Algeciras dedicada a las labores de vigilancia. Yo no sé si depende de su consejería o de la de medio ambiente, porque la verdad es que cuando registramos la pregunta lo hicimos al Consejo de Gobierno porque no teníamos claro quién era la consejería responsable. Pero esa vigilancia se puede hacer a instancia de la Junta, que entiendo que por eso tiene ahí una embarcación. Y, por otra parte, consejera, y aun en el supuesto de que no hubiese competencia para vigilar lo que ocurre y sancionarlo hasta que la pesca llegase a tierra, habrá que pedir al Estado algún tipo de intervención, habrá que tomar cartas en el asunto. Porque no es solo, como le digo, el daño a la especie y el daño a los delfines. Es que luego hay una competencia desleal, abusiva. Está el sector almadrabero, como usted sabe, la almadraba de tarifa, que es la más cercana, descolgada del convenio, con un 1% menos de salario, con trabajadores despedidos y pescando un atún, que evidentemente no puede salir al precio del mercado, al que sale el que se pesca de manera ilegal. Por tanto, es perjudicial para la especie, de la que estamos pidiendo un aumento de cuota, pero para pescarlo en el sector tradicional y en el sector artesanal, que no le hace daño. Y permítame que le diga que en este tipo de cuestiones algunas veces casi que nos viene bien podernos esconder detrás de la competencia de terceros. Yo creo que la Junta de Andalucía tiene que asumir una parte de la responsabilidad, aunque solo sea porque la competencia tanto medioambiental como de pesca la tiene y porque si la embarcación que tiene allí no es para eso, es para otra cosa, pues habrá que pedir al Gobierno central que sea un poquito más contundente y erradique una práctica que hace un daño cierto a la zona, al empleo y a las especies. Muchas gracias.